El programa Bogotá Construcción Sostenible reconoce públicamente a las edificaciones que implementan tecnologías limpias y de ecoeficiencia para mitigar los factores de deterioro ambiental y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Ingresa a ambientebogota.gov.co, haz clic en la pestaña Programas y Proyectos, luego en Bogotá Construcción Sostenible y sigue las instrucciones. Allí encontrarás el formulario de inscripción y toda la información sobre el programa. Inscríbete, es gratis y tienes muchos beneficios. Como capacitaciones gratuitas, acceso a publicaciones, acompañamiento técnico, reconocimiento ambiental, divulgación en medios de comunicación y servicios de evaluación ambiental sin ningún costo. El programa se compone de tres módulos, capacitaciones, programas de reconocimiento y directorio de la construcción sostenible. No te quedes atrás, trabajemos juntos por nuestra ciudad con el programa de construcción sostenible. Alcaldía de Bogotá.